Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies, cada uno es como es Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte Gracias a estos eventos hay 70 jóvenes Que hoy ocupan importantes cargos de liderazgo sindical Militen activamente en cada seccional El futuro de ustedes es hoy compañeras y compañeros Un muy fuerte aplauso para recibir a quien hoy dará la conferencia Él es Santiago Biligni Yo soy igual a ti, tú eres igual a ti De lo que quiero hablar es del desafío de vivir en la era digital Lo que más me identifica de UTEDIC es el compañerismo Es una válida de la metáfora de que tengo la espalda en el chaleco Que hizo UTEDIC porque así lo siento Y fue digamos así bastante grosso Digamos también ver la cantidad de gente No sabía yo que eran tantos, que era de todo el país Lo que me llevo de este encuentro hasta ahora es muy enriquecedor Me encantó la charla que tuvimos La lucha que tienen con el trabajador y la escucha principalmente Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh